Todo empieza en culturas precolombinas en escena Del periodo precerámico Vegas en Santa Elena Y del formativo surge cultura Valdivia De la costa occidental precursora de alfarería El lodo del desarrollo regional algo tardío La tolita, jamacoaque, bahía y cerro Narrio Abunda la agricultura, el periodo de integración El manteño se dice de hora llegada de español Las culturas de aquí no estarían del todo tranqui Si el imperio incaico viene con Tupac y Upanqui Que conquistan a los paltas y cañaris con orgullo Su expansión continuaría en la región del Chichay Suyo Fundaría Tome Bamba donde nace Huayna Capa Que tendría a sus dos hijos Huascar y Atahualpa Teniendo una guerra civil por heredar el trono Pero la llegada de españoles lo cambiaría todo Atahualpa ejecutado, el imperio conquistado Rumores de un tesoro ven Alcázar y Alvarado Y aquí se funda Quito Que pronto en longitud pasaría a ser parte del virreinato del Perú Aquí se habían fundado desde Mantagua y aquí Provincia de Quito da forma al Ecuador en sí Pizarro sería el primer gobernante Que equivale a una población que se define por clases sociales Hay reformas borbónicas, colonias resguardadas Creando el virreinato de Nueva Granada Pero hay independencia, revolución francesa Ideal de libertad comienza a rondar las cabezas Como el del pensador Eugenio Espejo Pa' que insista a primera junta que busca destituir poder realista Pero serían descubiertos y su costo Encarcelados y matados en motín del 2 de agosto Fue Simón Bolívar quien observa y luego empuja La revolución que intenta luego con Carlos Montúfar Pero las fuerzas realistas Pedean y se agarran a los patriotas Que pierden en la batalla de Ibarra 1820, movimiento independiente Guayaquil está ahora libre por Olmedo presidente Tras varias batallas los españoles se pinchan Finalmente son vencidos en batalla de Pichincha Ecuador a Gran Colombia dividido entre lo que hay Departamento de Guayaquil, Ecuador y Azuay Primera constitución, los estados independientes Nace el Ecuador con flores como presidente Pedía por territorio, da guerra del Cauca en gasto Contra alto al Colombia si hay un tratado de pasto Frontera del río Carchi, año 1832 Aunque Ecuador tendría luego a las islas Galapagos Flores y su segundo mandato traerían males Conservador no, queremos políticas liberales Dando inicio al periodo marxista y no a la esclavitud Pero hay inestabilidad y conflictos con el Perú Vendría García Moreno tras la victoria en batalla de Guayaquil Y así empieza la época garciana Con sufragio universal y mejoras educativas Hasta que opositores le quitan la vida Llega lo progresista entre el liberal conservador Surgiendo el hoy al faro, el viejo luchador Instaura libertad de expresión de lado a lado Surgió un golpe de estado pero acaba asesinado Fier de tierra en tratado de Río Branco, Ecuador entero Si hay guerra con Perú y protocolo de Río de Janeiro Con gobiernos de Velasco y populismo severo Surgirían los boom bananero y petrolero Que sería derrocado por ejército militar Aunque luego devuelta al sistema constitucional Que lo seguirían aplicándolo a la práctica Con varios gobiernos de manera democrática Hasta que la normalidad se va pa'l retrete con Abdal a Bucaram en el 97 Dura menos de un año y electo Yamil Mawad Corrupción y encima una crisis económica Y una hiperinflación mata el sucre Viene el dólar por crisis Hay migración de ecuatorianos que no mola El siguiente fue Gutiérrez que sería destituido Durante la rebelión de los forajidos Para dar pie a Rafael Correa por 10 años A Moreno y polémica acusada del rebaño Hay cierta estabilidad pero cuidando paso a paso Llegando a la actualidad con Guillermo Lazo Sinto Cuenca, Guayaquil, Guaranda, Sogue, Santa Elena Turcán, Río Bamba y Barra, Latacunga, Macastena Mbato, Puyo y Barra, Puerto Viejo, Loja y Esmeralda Zamora, Orellana, Los Ríos, Nueva Loja y Machala Biodiversidad, tierra de cultura y volcanes Mijines que son chéveres, plenos y muy bacanes Y aunque de tercer mundo haremos un país mejor Y a quien venga bienvenido, que esto es mi Ecuador Y a quien venga bienvenido, que esto es mi Ecuador